Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una videoreacción a algo que me ha recomendado varias veces a Terco 92, Took Damn, Seriedad Videolírica Y vamos a ver, ¿qué es lo que es, coño? La vida es algo que quizá no merecemos El mejor regalo que gracias a Dios tenemos Pero si de repente en el espejo nos vemos Nada más el deterioro de nuestras vidas veremos Y dime tú, ¿qué hacemos de productivo? Si vivir la vida no solo significa estar vivo Eso sí es verdad, si nada más fuera por estar vivo, no podía Nos regalaron un mundo para disfrutarlo No para experimentar en él y desarticularlo Pues da pena ver la inconsciencia de la gente Que a la gente no le importa, ellos nada más se enfocan en lo suyo A ellos no le importa nada de eso Pueden ver todo lo que sucede realmente Pues la tecnología domina tanto la mente Que andas más pendiente de tu celular que del presente Eso sí es verdad, especialmente en conciertos y en vainas Todo el mundo nada más grabando en vez de estar disfrutando el momento Aunque yo también hago eso, así que no puedo ser un hipócrito Pero a veces yo apago el teléfono y nada más disfruto la cosa Porque si uno nada más sigue mirando por la pantalla Hay cosas que uno se va a perder No esperes que tu voz interna te advierta Que no podrás hacer nada cuando tu alma esté muerta Vive, olvida lo rutinario No dejes que el dinero de tu vida sea propietario Ya que es muy cierto que X es un mal necesario Pero al morir el dinero te dejará solitario La verdad, sí, todo el dinero que tú hagas Toda la cosa que tú hagas en este mundo Cuando tú te mueras Lo único que tú te va a llevar Es lo que tú tienes en la mente La memoria y la cosa que tú hiciste y ya Porque el dinero no te lo van a dar El dinero es para la gente que está en vivo Ay, Dios Es verdad, si hay gente que se enfoca andando en el trabajo Que ni tiempo para estar con la familia Cuando llegues al juicio final Estarás sentado en medio de tu propio funeral Belzebú te dirá todo lo que hiciste mal Y Dios apelará por tu perdón celestial Y vas a tener dos opciones para elegir Dos caminos por donde te tiran Que te puedes ir Uno es tan amplio donde normal se puede caminar Y otro es tan estrecho que se hace muy difícil pasar Dios se va a sentar para verte Llorar a mares para que no puedas perderte Y el demonio como sea buscará convencerte Para que elijas el camino que te lleve a la muerte O sea que coge el camino fácil Para que te vayas para el infierno El pensamiento del ser humano es tan frágil Que lo primero que elegir es lo más fácil Y es obvio que por esa actitud Verás llorando a Dios y sonriendo a Belzebú Entonces aquel señor que tenía eterno Te acompañará a caminar por el viaje eterno Sentirás calor y verás que le crecieron cuernos Y te dirá bienvenido a mi gobierno El infierno Y que vas a ver un mar de gente Arrastrándose vivos que están muertos Vigilados por puercos Con un maldito olor a estierco Y que harás, crees que te arrepentirás Ya demasiado tarde, ya cuando cogiste el camino fácil Te jodiste Que por el mismo camino volverás No entiendes que acabas de llegar al infinito Y que tu voz no se escuchará en medio de los gritos Y tendrás la dicha de ver de nuevo al demonio Te sentará y te preguntará por tu testimonio Se va a reír de ti mientras que te vea llorando Y sabrá absolutamente todo lo que estés tramando Y te dirá que mires entre las llamas Y hará que veas completamente todo el panorama Vas a ver a tu mujer con otro hombre en la cama Y a tu hijita puta que tiene una penosa fama El diablo Con... ¡Ay coño! El cebu disfrutará con gran rabia tu enojo Y no te permitirá por nada cerrar los ojos Y que el cajeano se te dirá que ya no hay salida Que eso te pasa por no haber aprovechado tu vida Va a sarder y el fuego te va a consumir Va a sarder Y en ese momento te empezarás a arrepentir El diablo te va a mirar y se empezará a reír Este es el infierno eterno y de aquí no podrás salir De pronto un brazo te cogerá y te jalará Y mientras que gritas en tu subconsciente escucharás Por tu arrepentimiento a la vida volverás Y aprovecha la nueva oportunidad que ahora tendrás Diablo esta canción es pesada Yo no sabía que iba a ser un tema así Pero eso te... Con razón dice seriedad Esta mierda te pone a pensar No esta mierda pero esta canción te pone a pensar Que viva la vida Y después cuando tú llegas a los tiempos final No estás pensando lo que tú pudiste hacer Con tu arrepentimiento a la vida volverás Y aprovecha la nueva oportunidad que ahora tendrás La vida es algo que quizá no merecemos El mejor regalo que gracias a Dios tenemos Pero si de repente en el espejo nos vemos Nada más el deterioro de nuestras vidas veremos Nada ahí está mi video reacción a Terco 92 Tu damn seriedad Y nada me gusta el estilo que Terco 92 tiene Él siempre con la lírica que lo usa Siempre cuenta una historia Y usualmente o son historias más ligeras O son historias serias Como esta En fin muchas gracias por todas las recomendaciones Si les ha gustado la video reacción Por favor dejen un me gusta En los comentarios pueden seguir recomendando Y nada nos vemos para el próximo video Adiós Adiós